La niacinamida se popularizó un montón en los últimos meses y se agotó en todos lados. ¿Es tan buena como dicen o simplemente está de moda? Si hay un producto del que se ha hablado un montón en los últimos meses, sin duda es la niacinamida. En grupos de Facebook, en blogs de reviews de productos, en perfiles de skincare en Instagram, abundan las reseñas sobre este producto que parece haber llegado para salvar nuestra piel. Productos agotados en todos lados, falta de stock, lista de espera... ¿Por qué es tan famosa la niacinamida? Hoy les quiero hablar de sus efectos y cómo es que actúa. Y además, y creo que es lo más importante de todos, quiero contarles si existe evidencia científica que avale su uso. Es decir, quiero contarles si existe evidencia de que este producto realmente funciona y no es algo que están intentando vendernos como la mopa. Al final del video, ustedes me dirán si este es un producto que vale la pena comprar o si simplemente es algo que se puso de moda y del que nadie se va a acordar en un par de meses. ¿Alguien se acuerda de la Nuskin? La niacinamida es una de las formas que se puede utilizar a la vitamina B3 como producto para la piel. La podemos encontrar en varios alimentos como por ejemplo el pescado, las nueces y los hongos. Está descrito que la niacinamida tiene un montón de efectos beneficiosos para la piel y prácticamente cero efectos adversos, lo que la hace súper atractiva para aquellas personas que quieren mejorar el aspecto de su piel. ¿Cuáles son estos efectos beneficiosos que la hacen tan atractiva? Pasemos a enumerarlos. 1. Tiene efecto antioxidante. Ayuda a disminuir las especies reactivas de oxígeno que hacen que nuestra piel envejezca. Forma parte de diferentes enzimas. Protege a la piel de los daños producidos por la polución. 2. Mejora la función de barrera de la piel. La niacinamida ayuda a sintetizar ceramidas y ayuda en la diferenciación de los queratinocitos, las células que forman la epidermis. Esto lleva a que la piel tenga una mejor función de barrera. Una piel con una buena función de barrera será más sana, tendrá mayor protección contra agresiones y se verá más saludable. 3. Ayuda a disminuir el tono amarillento de la piel. Gracias a su efecto antioxidante, la niacinamida ayuda a prevenir y ayuda a tratar el efecto amarillento que toman muchas pieles con el paso de los años. 4. Disminuye el eritema. Al mejorar la función de barrera, la piel está más protegida contra agresores externos, lo que hace que esta se irrite menos. Así que las pieles sensibles, agradecidas. 5. Disminuye las líneas de expresión y las arrugas. Induce la producción de colágeno y proteínas, lo que lleva a que las líneas de expresión y las arrugas se vean menos marcadas y mejoren su apariencia. 6. Es despigmentante. Alteran la transferencia de pigmento desde las células que lo producen, es decir, los melanocitos, y las células que constituyen la epidermis, es decir, los queratinocitos. Lo que hace que haya menos pigmento depositado en la piel. 7. Disminuye la oleosidad de la piel. Está descripto que la niacinamida alteraría el movimiento del sebo desde el lugar donde se produce y se almacena hacia la superficie de la piel, haciendo que éste se libere más rápido. Esto llevaría a que hayan menos reservas de sebo y menos sebo disponible para bañar la piel, lo que nos da como resultado una piel menos oleosa y con un acabado más mate. 8. Protege contra los daños producidos por la radiación ultravioleta. Está descripto que la niacinamida podría reparar daños en el ADN producido por los rayos ultravioleta. Esto nos brindaría una protección contra la aparición de cáncer de piel. Por otro lado, también está descripto que podría disminuir la inmunosupresión sobre la piel, lo que también se traduciría en una disminución en el riesgo de sufrir cáncer de piel. 9. Es buena para el acné. Tanto por su efecto antiinflamatorio como su efecto antimicrobiano, es un producto muy beneficioso para pieles acnéicas. Es buena para pieles con rosácea. ¿Se acuerdan que les dije que mejora la función de barrera de la piel? Las pieles con rosácea, al tener una mejor función de barrera, son menos sensibles a estímulos externos, lo que llevaría a que se broten menos. Es decir, el entrar en contacto con, por ejemplo, jabones o detergentes, al tener una función de barrera mejorada, haría que el paciente se brote menos. Ahora bien, todo esto es muy hermoso en la teoría, pero ¿hay alguna evidencia de que la niacinamida funcione? ¿Tiene algún aval científico? La respuesta es que sí. Este trabajo, por ejemplo, demuestra que la niacinamida protege contra los daños producidos por la polución. Este trabajo demuestra que disminuye los signos del paso del tiempo, como son las líneas de expresión, las arrugas, las manchas, incluso la coloración amarillenta de la piel. Este trabajo demuestra que actúa sobre la excreción de sebo. Este otro que ayuda a las pieles con rosácea. Este demuestra sus efectos protectores contra los rayos UV. Y así podría pasarme mostrándoles estudios toda la tarde. Se preguntarán ustedes ahora, ¿dónde y cómo cumplo la niacinamida? Bueno, les comento un par de opciones que se pueden encontrar acá en Argentina. Tenemos el serum de Biobelus, que tiene niacinamida, hialurónico, gluconolactona y urea. Tenemos el serum de Biocom, que tiene niacinamida, hialurónico y derivados de la vitamina C. Tenemos el serum de The Ordinary, que tiene niacinamida y zinc. Tenemos el serum de Dadatina, con niacinamida, hialurónico y zinc. A lo mejor no lo sabías, pero la niacinamida forma parte de algunos productos que a lo mejor ya venías utilizando, como por ejemplo, el Effacler Duo de la Roche-Posay, la máscara mineral calmante de Vichy, las ampollas despigmentantes Pigment Expert de Yvin, el Acne de Cazará, el Chouvet de Emulsión Anti-Age de Balouche, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, como conclusión, ¿vale la pena comprar productos con niacinamida? La verdad es que está descrito que tiene un montón de efectos, como vimos. Es anti-age, ayuda contra el acné, contra la rosácea, protege contra los daños de la radiación ultravioleta, entre un montón de otros efectos. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? La verdad que un poco sí, pero hay estudios que avalan su efectividad, por lo que podemos quedarnos tranquilos de que sus efectos están comprobados. Quedará ahora probar alguno de los productos que les mencioné y comprobar si realmente funciona. Recuerden que el que esté comprobado que el principio activo funcione, no quiere decir que todos los productos sean buenos. Por ende, si alguno de los productos que ustedes vienen utilizando no les ha funcionado, no quiere decir que la niacinamida sea una estafa. Ayer les pedí en Instagram que me dejaran sus experiencias con la niacinamida, así que vamos a pasar a leer algunas. Eugenia Núñez 1 dice, uso de Biobelus, me encanta, reguló muchísimo el sebo. Feli Dae 484 dice, tengo piel grasa con acné, noté que mejora la inflamación, pero no me redujo la secreción de sebo. Su G01 dice, usé el de Biobelus, pero no vi ningún resultado. Rodri M Medina dice, hace dos semanas que uso por las noches el serum, noté mi color más homogéneo. Anélidos dice, me cambió la vida. 0800 Rochux dice, minimizó mis poros, pero en manchas es la mentira. No sé, cuatro meses y nada. Después tenemos a Janina Roa que dice que su experiencia fue excelente, que le encanta el glow que queda en la piel después de aplicarla. Tenemos a Magalí Bartoli que dice, sí, yo estoy usando el de Biobelus en la rutina de la mañana, es hermoso, pero no veo cambios. Tenemos acá un audio de Anela que dice, Sé que probablemente este audio no lo escuches, pero te lo cuento igualmente. Llevo con problemas de acné desde los 15 años. He tomado Rakutan, isotretinoína, metopilins químicos, todo, es que lo he probado todo. Empecé con Niacinamide de Ordinary, una marca barata, 6 euros. No he vuelto a tener de un grano. No me lo creo que esto haya funcionado. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Han probado la Niacinamide? ¿Han tenido éxito con este principio activo? Déjenme acá abajo en los comentarios si lo han usado y qué resultados obtuvieron. Gracias por todas las experiencias que me mandaron y que formaron parte de este video y las que no también. Si les gustó este video, por favor, denle un like, compártanlo. Si tienen sugerencias para un próximo video, déjenmela acá abajo en los comentarios. Recuerden que estoy subiendo estos videos también a YouTube. Me pueden encontrar como Simón Scarano Dermatólogo. Así que si todavía no están suscriptos a mi canal, vayan a suscribirse. Si quieren un turno para una consulta dermatológica online conmigo, pueden mandarme un mensaje privado o pueden seguir el link que está en mi biografía. Y yo los veo en el próximo video.